Mañana no tenemos, yo también El instante lo sabe Dios, aunque quererte tanto también me mata Es el viento en tu pelo, tu libertad, la que me muerde Es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Si es esta duda negra del corazón que a veces tengo Si tú la coloreas será mejor ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta